Gracias por venir, es un placer compartir con vosotros los segundos Jueves de Religión Digital, que en este jueves vamos a dedicar a la Semana Laudato Si, que estamos celebrando justo ahora, y al Sino de la Amazonía. Hace cinco años que el Papa Francisco publicó la que todo el mundo conoce como su encíclica verde, una encíclica que yo creo que está de plenísima actualidad, por todo lo que nos está ocurriendo, por un pequeño virus que nos está haciendo más globales en el sufrimiento, y nos está viendo recordar lo esencial, que es nuestro entorno, nuestra casa común, que es el medioambiente, pero también las personas que lo rodean. Contamos con tres compañeros que están con nosotros, es Luis Miguel Modino, que es misionero en el Amazonas, bloguero de RD, nuestro corresponsal en Brasil. Luis Miguel, buenas tardes, buenos días por allí. Hola, buenas tardes. Aquí ya a partir de mediodía se dice buenas tardes. Pues un placer estar contigo. También tenemos a Gabriel López, que es del Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es uno de los organizadores de esta Semana Laudato Si. ¿Es así, Gabriel? Hola, buenas tardes. Somos los facilitadores. El organizador es el Vaticano. ¿Qué significa ser facilitador? Pues los que ponemos los recursos humanos, básicamente, para que todo salga adelante. Muy bien. ¿Y qué tal está saliendo, por cierto? Muy bien, gracias a Dios. Estoy teniendo... Ya hay más de mil eventos que se han celebrado toda la semana y nos queda lo mejor para el fin de semana. Ahora hablaremos de todo ello y de ese año casi jubilar que ha planteado el Dicasterio sobre la Laudato Si. También nos acompaña, no nos iba a saludar, pero vamos a aprovechar mientras Adolfo entra, Santiago Portas, del Banco Sabadell, que, como sabéis, se organiza junto a la religión digital estos jueves. Santiago, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Y bueno, ya va cogiendo impulso en nuestras tardes de los jueves, ¿no? En estas tardes de religión digital. Enhorabuena. Ya va cogiendo. Vamos a intentar que siga adelante y, bueno, al final anunciaremos la siguiente, si os parece. Pero, bueno, vamos a intentar llamar primero a Adolfo Zon, pero si queréis empiezas tú. Gabriel, nos cuentas un poquito en qué está consistiendo esta semana, por qué se celebra ahora una Semana Laudato Si y qué es este año, este año Laudato Si, que está convocando el Vatica. Claro, la Semana Laudato Si era una iniciativa pensada para celebrar el quinto aniversario de la publicación de la encíclica Antes del coronavirus teníamos una serie de eventos presenciales en el Vaticano preparados y a nivel global también, como lo hacemos normalmente en el tiempo de la habitación, por ejemplo. Y la pandemia nos ha pillado un poco como a todos y hemos tenido que reinventarnos y al final se ha celebrado la semana, pero de manera virtual. Como decía antes, más de mil eventos en todo el mundo, desde Filipinas hasta Santiago de Chile de instituciones y de personas involucradas en la Iglesia Católica dispuestas a dejarse en la piel para implementar lo que el Papa nos reclama en Laudato Si Eso es la semana. Y a raíz de esta semana y en la situación en la que estamos, pues el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede del Vaticano ha decidido lanzar un año entero de celebraciones en torno a la encíclica que va a comenzar, que ya ha comenzado con la Semana Laudato Si, pero que va a comenzar oficialmente el año, el próximo domingo, 24 de mayo, e irá hasta el domingo, perdón, hasta el 24 de mayo del año 2021. Y allí hay una serie de eventos que si quieres lo comentamos ahora o más tarde. Sí, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste ese año? Porque nos ha pillado de sorpresa a todos. Sí, ha sido un poco sorpresivo, pero vamos, el año, como digo, comienza oficialmente con esta semana y a partir del domingo hay una serie de eventos, va a haber una presentación de documentos en el mes de junio y demás. Yo creo que lo más importante es la celebración del tiempo de la creación durante el mes de septiembre-octubre. Por supuesto, antes de eso, el domingo este de 24 de mayo a las 12 del mediodía, tenemos una jornada mundial de oración convocada también por el Santo Padre y esperamos que también en el ángel luz del domingo se refiera a esto. Luego, como digo, el tiempo de la creación del 1 de septiembre al 4 de octubre, el encuentro de la Alianza Educativa Mundial, que está previsto para el 15 de octubre, también se refiera en torno al Audato Si, el de Economía de Francisco de noviembre también. Que por fin se celebra en noviembre. Ojalá, Dios quiera que se pueda celebrar, ¿no? Buenas tardes. Yo creo que está Adolfo diciendo buenas tardes. Sí, 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 le estaba llamando mientras terminabas. Adolfo, buenas tardes, nos escucha. Vamos a hacer una pequeña prueba, Adolfo, que estamos ya aquí al lado de la señal y no consigue nada. No te preocupes, estamos ya con los compañeros participando. ¿Le escucháis? ¿Escucháis bien a Adolfo? Sí, estupendo. Pues si te parece, Adolfo, empezamos por ti. ¿Qué tal estás? Ellos no sé si te escuchan, no sé si tú les vas a escuchar a ellos. Yo creo que me escucharás a mí. Adolfo, una pregunta. Una pregunta para comenzar, si te parece. Muy mal. Una sílaba. Muy bien. Otra sílaba. No da para entender. No te preocupes. A ti te escuchamos bien. Bien, queríamos preguntarte cómo... Tal vez sin el vídeo. Vale, de acuerdo. Solo la voz. De acuerdo, sí. Lo intentamos en un segundo. Ahora lo hacemos solo con voz, ¿vale? Dime. Bueno, lo vamos a probar ahora mismo y tú otra vez. Vale. Para concluir, el mayo del año que viene habrá una gran conferencia y un evento en el Vaticano y se lanzará un documental sobre el Audato Si y además una plataforma de acción que va a invitar a las instituciones católicas a emprender un viaje de siete años en un proceso de conversión ecológica profundo. Ahora hablaremos, si te parece, de eso. Vamos a intentar recuperar a Adolfo. Adolfo, ¿nos escuchas? Una pregunta que me pone aquí. No te preocupes, que ya estamos en... Es el libro o es la contraseña. No te preocupes, que ya estamos en directo a través del WhatsApp. Te están escuchando las personas que participan. ¿Te parece que arranquemos? Ah, muy bien. Pues ahora sí que te entiendo. Ahora te entiendo muy bien. Espero que la internet no nos juegue una pasada. Me alegro. Cuéntanos un poco, Adolfo, cómo recibisteis en su día la Audato Si y en... Bueno, no hemos dicho, Adolfo Zones, el obispo de Autosolimales en la Amazonía. ¿Cómo recibisteis la Audato Si allí? ¿Y cómo ha ido evolucionando su enseñanza, cómo la habéis insertado dentro de la realidad del Amazonas en estos cinco años? Bueno, sí. Yo como profesor también de doctrina social de la Iglesia, pues sobre todo la recibí con mucha alegría y sobre todo como una gran novedad. Es verdad que en este campo, así como en otros campos se ha tachado la Iglesia de que siempre ha llegado tarde, en el campo de la ecología, la Iglesia se ha pronunciado bastante a tiempo, porque como bien sabemos, la cuestión ecológica, ella ha iniciado como cuestión social en los años 60. Y el primer Papa, Pablo VI, en la octoyésima, ya da unos acenos al problema ecológico y sobre todo ya a la ecología en lo tocante al proceso de urbanización. Va a ser después Juan Pablo II, en la ochentésima, que nos va a hablar de una ecología más humana, y Benedicto XVI, con la Caritas y Geritatem, pues ya también ya con una ecología más social, y luego Francisco ya con un paradigma nuevo, hablándonos de la ecología integral. O sea que tenemos que ver la ecología, el cuidado de la casa común, como un todo, no, como se dice, disercionado. La ecología es una. Entonces debemos ver el ser humano con la naturaleza y con todos los seres en relación. Como dice la encíclica, todo está interligado, y por eso que cualquier miembro, sea humano, sea del reino vegetal, mineral o cual reino sea, todos estamos interligados y nos influenciamos unos a los otros. Y de hecho ahora tenemos esta pandemia que, fíjate, un bichito que no se ve y que consecuencias está trayendo para el mundo. Entonces yo creo que la laudato sí ha sido una grande novedad, y sobre todo creo que la humanidad después de cinco años aún no la hemos tomado a serio. Yo creo que debe ser tomada más a serio, y como nos convida, nos invita el Papa, en la propia encíclica, todos en diálogo, buscar las acciones que puedan ayudar a cuidar de la casa de todos, teniendo también respeto por todos los vecinos de esta casa común. Tenemos a la escucha, espero que tú nos escuches a nosotros. Luis Miguel Modino, supongo que muy de acuerdo con don Alfozón, ¿no? Sí, y yo insistiría mucho en algo que nos ha venido ocupando a la Iglesia de la Amazonía en los últimos años, que es el sínodo para la Amazonía, y todas las consecuencias que ha tenido y que va a continuar teniendo en los próximos años. ¿Cómo la recibisteis en aquella época? ¿Tú estabas ya en Manaus o dónde estabas? No, en 2007 todavía vivía en Bahía, pero sí que se recibió como algo novedoso y algo que yo creo que ha cambiado el paradigma de la Iglesia ante algo que es fundamental. El Padre Francisco siempre parte de lo que es común a todos y el cuidado de la casa común es algo que supera cualquier sentimiento religioso, cualquier sentimiento de fe. Y por eso yo creo que esa encíclica, de hecho, no ha sido una encíclica que ha afectado solo a la Iglesia, sino que ha afectado a la humanidad. Y inclusive podemos decir que esa encíclica tuvo una recepción mejor en el ámbito científico, en el ámbito social, que dentro de la propia Iglesia. Yo creo que las mayores críticas que ha habido contra la Audato Si muchas veces han venido de ambientes eclesiales y eso es algo que debemos tener en cuenta. Y es verdad que la situación que vivimos ahora coloca de nuevo a la Audato Si en pleno apogeo, en plena actualidad. Ayer el arzobispo de Manaus, Don Leonardo Steiner, decía que hoy, cinco años después, la Audato Si tiene mucha más actualidad que en el momento en el que fue escrita. Muy bien. Adolfo, no sé si me escuchas. Adolfo, nosotros sí te estamos... No he escuchado a Miguel. Nosotros sí te estamos escuchando, es que con tu... ¿Vosotros me habéis escuchado? Sí, sí, por eso te digo que te vamos dando paso, ¿vale? Mantente ahí a la escucha y te vamos dando paso, ¿te parece? Yo a Miguel no le he escuchado. Sí, te cuento. Pues él estaba comentando cómo ha sido la recepción de la Audato Si en su zona y un poco una frase que a mí me ha llamado bastante la atención y que yo creo que podíamos debatir, que ha sido más... peor acogida... ¿Cómo lo habías dicho, Luis Miguel? ¿Cómo era exactamente lo que habías...? Que tuvo una acogida mejor fuera de la iglesia que dentro de la propia iglesia. Tuvo una acogida mejor fuera de la iglesia que dentro. No sé si tú opinas lo mismo, Adolfo. Adolfo. Es que no he oído a Luis Miguel. No le he oído. Dice que tuvo una acogida mejor fuera de la iglesia, la encíclica, que dentro. Que si tú opinas lo mismo. Que la encíclica... Tuvo mejor acogida fuera que dentro. Fuera de la iglesia que dentro. Es que no entiendo, no entiendo... No te preocupes. Esa acogida, si fue más dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, no, no, no. Luis Miguel sostiene que la encíclica tuvo mejor acogida fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Que tuvo mejor fuera. Más es una... Fuera. Sí. Más que dentro de la iglesia. Eso es. ¿Tú qué opinas? Aló. No te preocupes. Te llamamos en un momento, Adolfo. Aló. Te volvemos a llamar en un momento. Los problemas de la técnica, los sentimos. Gabriel, ¿tú qué piensas de lo que dice Luis? ¿Y es cierto que hubo mejor acogida fuera que dentro? Es cierto. Yo no sé si hubo mejor acogida fuera que dentro. Sin duda, alguna fuera de la iglesia se la acogió muy bien. Y dentro de la iglesia también se la acogió. Y es cierto que va más lento, pero se la acogió bien. Lo que sí es cierto es que hay muchos sectores de la iglesia con mucho poder de fuego a nivel de comunicación y que se han empeñado en atacar la encíclica. Eso también es cierto. ¿Y por qué? Yo creo que es porque la encíclica pone el dedo en la llaga, ¿no? Un poco. Ahora, con todo esto del coronavirus, escuchamos hablar de recuperar el modelo, ¿no? De cómo revolver a lo que teníamos hasta el mes de marzo. Y creo que es esta misma gente, ¿no? El modelo, tal como lo teníamos, no es sostenible, no es viable. Y la encíclica va en esa línea, va denunciando ese modelo. Por tanto, yo creo que ese es el punto. El ataque viene de aquellos sectores que están cómodos en un modelo que no es sostenible, que no es solidario. Y, evidentemente, sean católicos o no, eso hace que reaccionen. ¿Por qué antes no se había hecho una encíclica verde, entre comillas, Luismi? ¿Por qué? Porque, aunque la preocupación del Vaticano viene, bueno, de la propia Iglesia, viene de muy lejos, con respecto al cuidado de la creación. Sin embargo, se habían hecho encíclicas, los diferentes papas se habían hecho encíclicas de cualquier cosa, pero no se habían planteado una encíclica sobre el medio ambiente, sobre la casa común, sobre la ecología. Este papa, que además toma el nombre de Francisco, no por casualidad, pues sí que se atreve. Yo creo que no solamente con eso. Francisco ha sido un papa que nos ha sorprendido con muchas cosas. Y es alguien que tiene la capacidad de no dejar indiferente a nadie. Es verdad que en los últimos años ese, digamos, sentimiento de cuidado del planeta es algo que se ha asumido también en el mundo social, en el mundo político. Porque hasta, digamos, 10, 15 años atrás, eso de cuidar el planeta era cosa de poca gente y de gente que se la veía un poco como gente rara. Pero ahora esa preocupación por el cuidado del planeta está dentro de las agendas políticas, dentro de las agendas sociales. Y en ese sentido, el papa Francisco es alguien que siempre está muy atento a lo que pasa fuera de la iglesia, intentando siempre dar respuestas desde la fe, desde la iglesia, a problemáticas que no tanto preocupan dentro de la iglesia como que preocupan fuera. Él tiene una visión más, digamos, o una preocupación más extra-eclesial que intra-eclesial. Y eso ha permitido, desde mi punto de vista, esa evolución en la doctrina, en las encíclicas, no solamente en el plano ecológico, también en otros planos, como se refleja, por ejemplo, en la Evangelii Gaudium, como se refleja en la idea del papa Francisco de una iglesia ensalida, de una iglesia misionera. En ese sentido, en América Latina eso sorprendió menos porque todo lo vivido con el papa Francisco ahora es algo que la iglesia latinoamericana ya venía reflexionando desde 2007, desde el documento de Aparecida. Que no podemos olvidar que en Aparecida el relator general fue el entonces cardenal Bergoglio. Entonces, toda esa reflexión entró a formar parte de la iglesia latinoamericana y en ese sentido, desde aquí sorprendió menos los pasos que ha ido dando a lo largo de su pontificado del papa Francisco. Pues acá en Europa sí que sorprendió mucho y sigue sorprendiendo todavía. Gabriel, no sé si esa sorpresa se mantiene, si estamos ante un pontificado de demasiadas sorpresas, de pocas, de un papa que no deja de sorprender, o forma parte de ese entramado teológico que también ha comentado Luis, que hay que conocer a Aparecida, hay que conocer la teología latinoamericana para entender a este papa. Sí, a Francisco hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Es un hombre que viene de Argentina y la concepción que allí tenemos evidentemente no es la europea. A colación de lo que decía recién Luis, a final de febrero tuvimos la oportunidad desde el movimiento de encontrarnos con Francisco y en ese encuentro surgió la pregunta de cómo había sido su propia conversión ecológica. Y el papa, los que lo conocimos en Buenos Aires yendo a los obispos, al cardenal Bergoglio, él nunca tuvo esta sensibilidad. Evidentemente es un hombre comprometido socialmente, pero la cuestión ecológica no era algo de su pastoral, ¿no? Y él nos decía que precisamente fue en Aparecida cuando los obispos de Brasil, sobre todo, le hicieron ver este grito de la tierra y el grito de los pobres, y ahí es cuando él empieza realmente a reflexionar sobre esto. Creo que la gran sorpresa, si se quiere, del pontificado Francisco y que genera estos cambios es que es un papa que escucha, es un papa que atiende lo que le dicen y presta el oído, ¿no? No es un papa que vive en el palacio arriba aislado, sino que está a pie de calle. Y en estas, después de la encíclica y con el devenir de los tiempos de la iglesia, surgió un proceso, un camino sinodal en la Amazonía, que el propio papa inauguró en aquel histórico viaje con un amigo de esta casa, con David Martínez de Aguirre, el obispo de Puerto Maldonado, un camino que sigue, que ha tenido, bueno, pues altibajos, y que yo creo que no se puede entender sin esta encíclica. No sé, Luis, ¿estás de acuerdo? El papa Francisco dijo el año pasado, antes de comenzar la asamblea sinodal, que el sínodo para la Amazonía era hijo de laudato, sí. Y podemos decir que en el sínodo de la Amazonía se concretizan muchos de los elementos que forman parte de esa dimensión ecológica y también de la visión eclesial del propio Francisco. Porque el papa Francisco habla de sinodalidad y es verdad que él había convocado, participado de otros sínodos antes del sínodo para la Amazonía, convocó el sínodo para la familia, participó del sínodo para la familia, convocó el sínodo de la juventud, pero el sínodo para la Amazonía es el primero en el que esa práctica sinodal de caminar juntos, de escuchar a la gente, de hacer un trabajo previo en ambientes muy diferentes. Oficialmente participaron de ese proceso de escucha 87.000 personas. Yo digo que sí, yo siempre digo que sostengo que fueron bastantes más. Ahí se explica y ahí lo que Gabriel decía de que Francisco es un papa que escucha, eso es verdad. Escuchó el grito de la tierra y el grito de los pobres, que como dice el cardenal Lómez, es el mismo grito. Y que eso es algo que se experimenta de forma muy clara en la Amazonía, donde los ataques de los diferentes gobiernos siempre han estado ahí y se han explicitado de forma mucho más clara ahora en este tiempo de coronavirus. Vivimos una situación de total abandono. Vivimos una situación donde la gente se está muriendo en su casa, sin ningún atendimiento, donde los pueblos indígenas están clamando para que llegue atendimiento médico, para que llegue equipos de protección, para que llegue incluso alimentación. Eso es algo que está ahí y que cada vez está apareciendo de forma más clara y que yo creo que son concreciones de todo lo que el pago Francisco ha vivido a lo largo de estos más de siete años de modificado. Estamos comunicando otra vez con Adolfo porque yo creo que este es un tema que sí que le toca muy de lleno. Esperad un segundito. Adolfo, ¿me oyes? ¿Me escuchas? Adolfo. Sí, sí. ¿Me escuchas? Mira, estamos justo hablando del sínodo de la Amazonía. Quería saber cómo recibisteis vosotros la noticia del sínodo, de la convocatoria del sínodo y cómo ha sido este camino a partir de los datos y este proceso sinodal que todavía no ha terminado. Sí. No ha terminado, exacto. Bueno, el anuncio del Papa en octubre del XVII del sínodo fue una grande alegría porque respondía también a un pedido que los obispos de la Amazonía de Gal en 1916, que tuvimos en Icarazí, hicimos una carta al Papa y le pedíamos de tener así un encuentro, un poco más de Iglesia Universal, referéndose a la Amazonía. Y el Papa ha acogido ese pedido y nos lo ha ofrecido nada menos que dedicándole un sínodo especial. Entonces, retomar toda la realidad aquí de la Amazonía para que sea también significativa, no solo para nosotros, como se venía haciendo con las reuniones de los obispos de la Amazonía, sino que una reflexión a partir de la laudato sí y a partir de esta maravilla que es la Amazonía y que, como dice la propia carta del Papa, ¿no?, una realidad, ¿cómo se dice?, que llena de encanto, ¿eh?, las dos palabras, su esplendor, llena de esplendor, más con un drama, más al mismo tiempo un misterio, una realidad la cual está empapada de Dios y nosotros dentro también de esta realidad. Y creo que la preparación para el sínodo fue una gran gracia de Dios porque envolvió muchas personas y sobre todo de los diferentes pueblos de aquí de la Amazonía, de la Panamazonia, porque no es solo la Amazonía brasileira, y que después en Roma, con todas aquellas personas participando en la sala sinodal, pues, con el Papa presente, se tentó dar unas respuestas a la realidad que esta tierra está sufriendo y al mismo tiempo viviendo. Creo que ahora tenemos por delante el gran desafío, retomar la laudato sí, el documento del sínodo y la carta del Papa, para ahora, también a partir de ahí, en sinotalidad, volvernos a las bases para tomarnos aquellas decisiones que vengan a contribuir a hacer de la Amazonía ese sueño de Dios, que es también el propio sueño del Papa. ¿Cómo tomasteis, Adolfo, el hecho de que la carta possinodal de Francisco prácticamente no tocara los puntos más polémicos, sino que se limitara a... No sé exactamente cómo lo tomasteis, si fue una deslegitimación del sínodo, si fue un vosotros tenéis que seguir caminando, si fue un yo no puedo llegar a más, pero vosotros sí, sobre todo en algunos aspectos, como si queréis ahora hablaremos, como el tema de las Diagonistas o de otros ministerios en la Amazonía. Bueno, por lo que dice la carta, tiene cosas que precisan ser trabajadas, y sobre todo en el campo de los ministerios. Entonces, la carta no deja nada zanjado y cerrado. Todo el contrario, queda un campo abierto. Y a toda la ministerialidad, también aquellos temas más polémicos. Claro, cuando se trata de diferentes dimensiones, no todas las dimensiones tienen la claridad que precisamos en cada momento. Entonces, yo creo que quedaron muy abiertos. De hecho, el Papa ya ha constituido una nueva comisión, para ver también lo del Diagonado Femenino. Y yo espero, yo espero que con el tiempo se vayan clarificando y asumiendo ciertos ministerios que, de hecho, algunos ya están siendo realizados. Para mí, tal vez, se podría, algunos de los que ya las comunidades están viviendo y realizando, se le podría haber dado una mayor, ¿cómo se dice?, un nombre concreto, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio del Coordinador de la Comunidad, el Ministerio de la Presidencia de la Celebración de la Palabra y así por delante. O sea, yo creo que algunos ministerios se podrían… en el sentido de la Ministeria Cueda, aunque la Ministeria Cueda quedó reducida a tres ministerios y prácticamente ministerios, o a dos ministerios, y que eran ministerios a camino del sacerdocio, no ministerios con una importancia en sí mismos. Entonces, en este sentido, yo creo que con el tiempo tendrá que haber una nueva Ministeria Cueda, aunque nos clarifique y nos haga mucho más visibles estos ministerios que, de alguna manera, ya lo están haciendo vida en las comunidades. Adolfo, mantente a la escucha, ahora te conectamos de nuevo, ¿de acuerdo? Tenemos también con nosotros a muchas personalidades que están queriendo participar. Vamos a darle voz a una de ellas. Tenemos a Jesús Miguel Zamora, que es el secretario general de la CONFER, que voy a intentar darte el audio. No sé si puedes ahora. Sí. Estás con nosotros. Claro, la vida religiosa tiene muchísimo que decir. Hay mucho religioso español, pero también de otras nacionalidades, en Amazonía y en esos márgenes donde se plantean también este tipo de debates. Bueno, buenas tardes. Pues no cabe duda que hay mucha gente que está trabajando y es un placer escuchar lo que se está diciendo, porque yo creo que se está viviendo con muchísima libertad desde aquellos lugares donde todo el sinodo ha sido un referente grande. Y me gusta escuchar porque a la hora de plantear las cosas concretas, pues no cabe duda que se puede vivir con una libertad mucho mayor y con un compromiso mucho mayor también por parte de muchos religiosos y de mucha vida religiosa que está extendida por toda la Amazonía. Claro, el problema a veces viene, y al menos la pregunta que yo me hago, o la reflexión que yo me hago es, desde aquí, desde donde vivimos, desde esta Europa, parece que todo este tema de la laudato si, del cuidado de la creación, de comprometernos un poco por cuidar la casa común, da la sensación de que es un poco para aventureros, para gente que ha estado en otros continentes, en otras latitudes, y que desde allí nos dicen que tenemos que ir cuidando todo esto. Y hay una cosa que decía Gabriel, que a mí me ha estado resonando bastante, que el Papa en un primer momento esa conversión ecológica no la había hecho, y que ha tenido que ser un encuentro con los pobres, a partir del cual él ha ido haciendo su conversión ecológica y ha ido llamando a las puertas de que esto es un cuidado común para todos. Claro, la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestras comunidades religiosas, sobre todo las de aquí, cómo hacer que nuestras comunidades religiosas, esto sea un elemento que se viva de forma natural, que no haya que hacer grandes cosas, para que eso siga siendo una preocupación que se viva en el seno de nuestras comunidades? Y por ahí pues va un poco, no sé, la preocupación que tenemos desde CONCEP a la hora de ir mentalizando, de ir trabajando un poco con todas las comunidades religiosas. Luis, ¿cómo lo ves tú desde allí? ¿Esto que ha planteado Zoni, lo que ha planteado Jesús desde el terreno? A ver, yo creo que una cosa es fundamental cuando hablas de que faltan cosas en Querida Amazonía. Al principio de Querida Amazonía, el Papa Francisco dice que todo lo dicho en el documento final del sínodo se asume como, digamos, magisterio pontificio. Y ahí aparecen cosas más concretas. Querida Amazonía no hace propuestas concretas. También porque el Papa Francisco siempre ha dejado claro que los cambios no pueden venir de arriba para abajo y sí de abajo para arriba. Porque cuando los cambios vienen de arriba para abajo y aquel que ha promovido los cambios ya no está, esos cambios, si no han sido asumidos por la gente, si no han nacido del consenso, esos cambios se acaban con quien los promovió, cuando solamente es una persona. En ese sentido yo creo que también es un cambio de mentalidad dentro de la Iglesia. No es una Iglesia que dice a partir de ahora vamos a hacer esto, sino una Iglesia que pregunta cómo queréis que hagamos las cosas. No es una Iglesia que dice, sino una Iglesia que escucha. No es una Iglesia que manda, sino que, entre comillas, obedece la voz de la gente. Y yo creo que esa dinámica es importante asumirla. Porque también eso es fruto de una reflexión que no es de un pequeño grupo, que no es de alguien que está lejos, sino que es alguien que está en la base, en la vida del día a día, acompañando la vida de la gente. En el caso de la Amazonía, acompañando la vida de los pueblos indígenas. Y es verdad que mucha gente, especialmente la vida religiosa, y eso hay que reconocerlo, se están dejando la piel en muchos lugares donde solamente llega la Iglesia y donde solamente llega la vida religiosa. Donde el Estado no está presente y donde nadie está presente. Y donde quien muchas veces llega de fuera, solamente llega para coger lo que le interesa y marcharse. Entonces, yo creo que es interesante el mudar de perspectiva y no querer ver las cosas a partir de dictar una serie de principios, sino de llegar a una serie de consensos. Adolfo, no sé si has escuchado a Luis Miguel. Sí, sí, lo he escuchado, sí, sí. Quería que me comentarais los dos... A Luis Miguel y también a... A Jesús Zamora, sí. Quería que me comentarais los dos cómo estáis viviendo esta pandemia en la Amazonía. Porque aquí en Europa, una de las cosas que más han preocupado a los creyentes es que con el confinamiento no hemos podido tener eucaristías. Hemos tenido que tenerlas, pues bueno, online. Mientras que, claro, en rincones como la Amazonía es muy complicado encontrar un sacerdote que físicamente vaya a ofrecer. Nos hemos dado cuenta de problemas muy del primer mundo que, sin embargo, existen a nivel global, especialmente en aquellos lugares donde la presencia física de sacerdotes no es tan elevada. Sí, sí, yo creo que esta pandemia, ella también nos va a ayudar a resgatar lo que mi profesor y que hace un par de meses que ha fallecido Juan de Dios, que tanto hablaba de recuperar la dimensión mística de la fe, de la experiencia religiosa. Entonces, yo creo que la propia pandemia nos ha trastornado un poco a la hora de poder usar las mediaciones de cada día que teníamos para lo religioso. Entonces, no es una cosa de ahora. Ya en el Antiguo Testamento algún salmo, cuando dice que le falta el sacerdote, el templo y todo aquello que ayudaba a vivir la experiencia de fe. Entonces, en este sentido, creo que esta experiencia nos puede ayudar a resgatar más la dimensión mística de la experiencia de Dios. Y sobre todo aquí en la Amazonía, que, como dice la Laudato Si, la naturaleza, esta naturaleza exuberante, ella, ese misterio que encierra el misterio divino, el misterio de Dios. Por eso que yo creo que esta pandemia nos puede ayudar a profundizar más nuestra fe, más interna, y no tanto en cosas que muchas veces en credicies que nosotros colocamos la fe. Y aquí también tuvimos que vivir, también yo, obispo, la Eucaristía, pues, con uno o dos padres concelebrando y teniendo de una manera, pues, más espiritual el pueblo. Y el pueblo, con sus devociones, con sus novenas y con los medios de comunicación, también, pues, servirse de eso para ir alimentando la fe a lo largo de estos meses. Aquí aún permanecemos con las iglesias cerradas y gracias a Dios que estamos contribuyendo a que la pandemia no se prolifere de más. Porque yo me pregunto, si nosotros estuviésemos con las iglesias abiertas, ¿en qué números estaríamos alcanzando ahora en estos momentos? Entonces, yo creo que este tiempo es un tiempo mismo espiritual, de desierto, y que, por lo menos a mí, me está ayudando a interiorizar mucho más la experiencia de Dios. En el sentido de interiorizarla, vivirla con lo más íntimo de nosotros, hasta también que debe también manifestarse por una preocupación por la vida y la vida de esta casa común. Luis Miguel, tú has estado y sigues, creo, haciendo misas online. ¿Cómo es la experiencia? No, 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 yo no estoy preparado para esas cosas. Luis Miguel, Luis Miguel. Yo celebro aquí. Ahora, Luis Miguel, él sí que domina los medios de comunicación y él todos los días se enchufa en el Facebook y esas cosas y celebra para todos aquellos que le seguimos también. ¿Modino? Ahora yo, en ese sentido, hacemos la Eucaristía, pues, prácticamente entre nosotros, con dos, por ejemplo, el domingo éramos dos sacerdotes y yo celebrando allí en la catedral. O sea que... Le preguntamos a Modino. Tenemos que funcionar según las circunstancias. Luis Miguel, ¿cómo lo vives? Yo, para mí es una experiencia nueva, como para todos. Y es verdad que yo celebro en mi casa, me pongo el móvil delante de mí. Es verdad que intento que la gente participe de alguna forma. Participan en los comentarios, pero, por ejemplo, también todos los días pido que alguien que sé que está participando de la misa, que va a participar de la misa, haga las lecturas, las mande en un audio y buscando un poco eso. Pero yo creo que hay algunas cosas que han venido para quedarse. Y eso yo creo que... En la Iglesia siempre hemos tenido cierto miedo a lo digital, a aquello que no se controla físicamente. Y la pandemia nos ha mostrado que eso es una posibilidad real y que para mucha gente es una posibilidad real. Y que nos abre al mundo entero, al continente digital, digamos. Yo tengo una experiencia ya de muchos años, creo que ya seis, siete años, que todos los días que tengo internet pongo el Evangelio de cada día. Una cita y un comentario de una frase. Y es verdad que llegas a mucha gente. Y sobre todo llegas a gente que a lo mejor no la ves tanto en la Iglesia. Y en ese sentido yo creo que esas oportunidades también hay que aprovecharlas. Entonces, lo virtual no quita lo presencial, lo real, pero yo creo que lo complementa. Y sobre ese tema de la Eucaristía en la Amazonía, yo creo que es importante reflexionar. Yo escuché una vez a César Caro, que también colabora en la Iglesia y tal, que él ahora se ha cambiado de parroquia, pero él estaba en el río Xabarí, que es un río que hace frontera entre Brasil y Perú. Y dice que una vez llegó a una comunidad donde hacía ocho o diez años que no llegaba un cura. Y les preguntó si ellos eran católicos y dijeron que sí, que continuaban siendo católicos. Ver cómo mantener la fe sin esa presencia clerical o sin esa presencia sacramental. O buscar nuevos caminos para que esa presencia eclesial, sacramental, se haga presente. El documento final insiste mucho en ser una iglesia de presencia y no una iglesia de visita. Con la estructura clerical que tenemos, continuaremos siendo una iglesia de visita. Porque por mucho que quieras, por muchos esfuerzos que hagas, es prácticamente imposible llegar a las comunidades más de una vez cada dos o tres meses. Deberíamos tender entonces hacia una iglesia de pequeñas comunidades, como fueron las primeras comunidades de Jesús. Una iglesia más ministerial. Y yo siempre he defendido esos nuevos ministerios. Inclusive el ministerio de la presencia eucarística por un laico o una mujer también. Yo tampoco sería cerrado a eso, pero fruto de una reflexión y fruto de una forma de entender la iglesia. Yo diría no fruto de una necesidad. Esa necesidad siempre ha estado ahí. Sino de una nueva forma de entender la iglesia a partir de un diálogo sincero y preocupándonos también con la vida de la gente. Y con la vida de gente que tiene mucha fe. Porque quien sigue siendo católico, después de haber sido abandonado, entre comillas, por la iglesia oficial durante ocho o diez años, es porque tiene mucha fe. Y necesitamos buscar formas para que la iglesia oficialmente e institucionalmente se haga presente en medio de esas comunidades. Que no puede ser a partir de un ministro ordenado de la forma en que el ministerio ordenado se entiende ahora. Entonces, si no queremos perder, por ejemplo, la Amazonía, o si no queremos perder, por ejemplo, las grandes favelas de Brasil, debemos buscar otras alternativas. Porque, por ejemplo, hay favelas en Brasil donde hay una parroquia para 50.000, 60.000 personas, pero hay 50, 60 o 200 iglesias evangélicas que tienen una presencia mucho más capilar, que tienen una presencia. Entonces, no es solamente la Amazonía, es en Brasil y es en tantos lugares del mundo buscar cómo ser una iglesia de presencia y una presencia institucional, a partir de ministerios reconocidos, de los cuales, sin duda, pueden y tienen que participar las mujeres. ¿Cómo lo ves, Gabriel? Que te hemos dejado ahí un poquito fuera del debate. ¿Cómo lo vemos desde aquí? Yo, que tuve la posibilidad y la gracia de misionar muchos años en la Patagonia, lo que pasa en la Amazonía también pasa en la Patagonia. Y había comunidades en las que durante meses no había eucalistía. Y cuando la eucalistía llegaba, llegaba de la mano de ministros extraordinarios, que éramos laicos y que celebrábamos la palabra y compartíamos la eucalistía. Yo creo que esto, visto desde Europa, es complicado de entender y quizás esto del coronavirus nos permite ahora entender cosas que antes no entendíamos, porque nos confronta con realidades que hasta ahora eran solamente del telediario, de lugares lejanos. Ahora no podemos salir de nuestras casas, ahora no podemos acceder a la eucalistía y quizás ahora, incluso hay algunas campañas o cadenas de gente reclamando la eucalistía, ¿no? Quizás ahora, si le volvemos a preguntar a esta gente qué piensa de facilitar los sacramentos en la Amazonía, se lo plantean de otra forma, ¿no? Quizás. Yo creo que, sin duda alguna, es un problema y es un problema que hay que resolver. Ya sea a través del ministerio laico, me da igual si son mujeres u hombres, pero es un problema que hay que resolver. Como decían los compañeros, el Papa Francisco, en Querida Amazonía, no borra aquello que se dijo durante el sínodo. De hecho, rescatan los primeros párrafos, que el documento aquel del sínodo es totalmente vigente y lo invita a leer. En fin, que yo creo que hay que aprender a empatizar y a ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Antes de opinar y hablar. No sé si Jesús Zamora querías... No sé si me has alzado la mano, si querías intervenir. No, no había levantado la mano, pero ya que me das el permiso, pues lo hago, ¿no? Yo creo que de lo que está hablando Luis Miguel, a mí me parece que es clave, dentro de una manera de entender la Iglesia. Cada vez más, la Iglesia no podemos seguir funcionando como hemos venido funcionando hasta ahora, con una serie de ministerios, como decía Monseñor también, con una serie de ministerios que conducen a una vía sacerdotal, sino fundamentalmente entenderlo desde el punto de vista del servicio. Entonces, ¿qué necesita nuestra gente para que pueda celebrar la fe, para que se pueda seguir manteniendo y alimentando la fe, aunque no haya sacerdotes? Yo creo que tenemos que inventar o tenemos que ir dando pasos en esto, porque cuando hablamos desde la experiencia de Europa, efectivamente la realidad que tenemos es una realidad muy concreta, pero la gran mayoría, o muchos no conocemos, yo he tenido la suerte de estar un poquito por Perú, por Iquitos y tal, pero la gran mayoría no conoce la realidad de lo que estabais hablando. Durante siete años, no poder celebrar la Eucaristía. A mí me parece que eso es una pérdida para una comunidad que quiere seguir siendo cristiana y que quiere celebrar la fe. Entonces, tenemos que inventar algo, tenemos que buscar algo para que sobre todo la fe de nuestras comunidades se siga alimentando a través de otros medios, porque en definitiva lo que tenemos que hacer es que el Evangelio se siga encarnando en toda esta realidad. Una pregunta para los cuatro. Si nos estás escuchando, Adolfo, empezamos por ti. Esos cambios de los que estamos hablando, esa posibilidad ministerial, no solo ministerial, ese cambio de entender los ministerios, ¿se puede hacer en la Iglesia de hoy sin un riesgo cierto de cisma? Adolfo, no sé si me ha oído. Adolfo, ¿me has oído? ¿Aló? Sí, esto que estábamos comentando. No, no. ¿Me escuchas ahora? Lo que estábamos comentando. Bueno, he oído bastante bien a Luis Miguel, los otros un poquillo así, así. En esa tesitura, lo que dice Luis Miguel, ¿ese cambio en los ministerios se puede hacer en la Iglesia hoy sin un riesgo cierto de que haya un cisma? Claro, el diálogo no es fácil, porque cada uno, muchas veces, si partimos de nuestra configuración, ahí es difícil de encontrarnos. Yo creo que deberíamos ver un poco más, partir un poco de la propia realidad. Los ministerios, por ejemplo, lo del sacerdotio, en la misma carta del Papa, que muchos dicen que el Papa habló definitivamente, y no está tan claro, porque el Papa, en los números del 85 al 87, que habla de las diferentes configuraciones del sacerdotio. Entonces, en ese sentido, se pueden dar pasos ahora, que va a llevar tiempo para hacerlo con cierta unidad, con cierto diálogo. Ahí ya es otra cosa, más, o sea, ya, no, el sacerdocio, tal como lo tenemos ahora, él también es fruto de una historia. Claro que tiene los elementos fundamentales, que son siempre permanentes, más otros elementos, ellos son frutos de épocas históricas. Entonces, en ese sentido, llegar a un acuerdo común va a llevar tiempo. Y claro, el cisma no es la solución. Estamos casi acabando, pero vamos a permitir una breve respuesta, aunque sea de Gabriel, de Luis Miguel, de Jesús, si quieres también. Cualquiera de los tres, el que prefiera. Gabriel, si quieres tú mismo. Yo creo que hay que asumir que los tiempos de la Iglesia no son los que nos gustaría muchas veces, es una institución milenaria y se mueve muy lentamente, antes o después los cambios cuajarán y llegarán. Pero con respecto al cisma, mira, a mí, y es su opinión personal, no hablo como movimiento, a mí el cisma no me quita el sueño. Y yo me pregunto si en aquellos que se han enfrentado al Papa, que han hablado abiertamente contra el Papa, no se ha generado ya un cisma, ¿no? ¿Realmente el cisma tiene que ser formal y de renuncia a la Iglesia? ¿O cuando se rompe la comunión con Pedro ya hay un cisma? En fin, ahí lo dejo. Luis Miguel. Bien, yo creo que un elemento clave es la sinodalidad y querer hacer realidad una Iglesia sinodal. Una Iglesia donde se puede hablar, pero donde se tiene que escuchar. Y si yo no estoy dispuesto a escuchar, no puedo construir nuevos caminos. Y si no estoy dispuesto a construir nuevos caminos, ya estoy provocando en cierta medida una ruptura. Llámalo cisma, llámalo como quieras. Que de hecho, como decía Gabriel, ya está presente. Y hoy eso se ve más claramente en las redes sociales, en los comentarios que se hacen, en lo que se publica en páginas de Facebook, que se dicen católicos, inclusive en webs que se dicen católicos, ese enfrentamiento abierto a aquello que defiende el Papa Francisco, que yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Pero que parte siempre de esa, es decir, yo estoy dispuesto a escuchar y a aprender contigo. Y a discutir abiertamente, porque nos falta muchas veces capacidad para discutir. Vivimos en una sociedad y también en una Iglesia, porque la Iglesia forma parte de la sociedad, en que nos gusta imponer, y en que nos gusta que las cosas se hagan a nuestra manera. Y nos falta esa capacidad de escucha, que en el Papa Francisco, como ya hemos dicho varias veces aquí hoy, es algo fundamental y algo que quiere hacer ver la necesidad de asumir eso como Iglesia y como católicos. Pues no sé, el casi centenar de participantes que se ha ido metiendo y saliendo de la conversación, y los que nos escucharán y nos verán en el YouTube, no sé si esta noche, mañana, cuando la técnica no nos lo permita, puedan comprobar. Pero nosotros, al menos yo he aprendido un montón escuchándoos. Se nos ha ido el tiempo, como nos pasa siempre, nos quedan muchísimos temas en el candelero. Yo no sé si, Santiago, quieres cerrar, quieres terminar como parte de la organización, diciendo un poquito qué te ha parecido, y agradeciendo a Adolfo, a Luis Miguel, a Gabriel, también a Jesús, por el atraco, la participación de todos vosotros y, bueno, y seguir adelante. Pues sí, muchas gracias, Jesús. Yo en el nombre del banco quiero dar también las gracias a nuestros invitados y a todas las personas que han seguido el evento por streaming. Creo que, como dices, ha sido de mucho interés. Desde el segmento de instituciones religiosas seguimos apoyando estas iniciativas que pensamos que generan valor nuestros clientes y repercuten en la sociedad. Desde nuestra entidad, lo hemos dicho muchas veces, no solo ofrecemos servicios y productos bancarios adaptados a la singularidad de las instituciones de la Iglesia, sino que aportamos valor desde este ámbito, con actos como este, desde el ámbito de la formación de religiosos en la digitalización para la obtención de donativos, donde ahí hemos sido pioneros e impulsores. Nuestra mayor fortaleza yo creo que es el reconocimiento de los clientes como el mejor banco en servicio dentro de este colectivo. Y, por último, quería daros la enhorabuena a Religión Digital por esta iniciativa. Como decía al principio, que se consolida en las tardes del jueves. Sin lugar a dudas, yo creo que le ha salido un gran competidor al fútbol cuando vuelva. Estreto, cuando juegue el Getafe, que yo no sé si estaré aquí. Ya os lo digo. El jueves que viene, más que probablemente, podríamos tener una tercera edición. Ahí, Santiago, estarás tú más presente. Y pasaremos a hablar de la economía, de otro tema que interesa mucho, y más ahora, con los templos cerrados, con la ausencia de donativos, siendo más imaginativos y viendo las capacidades que tenemos también los cristianos para autofinanciar o no a nuestra iglesia. Por el momento, dejamos hoy el tema de la Amazonía. Gracias, Gabriel. Gracias, Adolfo. Gracias, Luis Miguel. Gracias a todos por participar. Y no dejéis de vernos y de seguirnos en Religión Digital y en los jueves de RD. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.